Hola, mi nombre es Marco de Césare y hoy te voy a enseñar a vos a hacer la mejor sopa de papa y puerro del mundo o vichissoise o potash parmentier. Empecemos. Hoy vamos a hacer como nos estamos todos cargando en la Argentina porque están cerrando el país hace un año y medio y tienele una fiesta con 100 pelotudos adentro y vos estás en tu casa diciendo bueno así nos rompen el orto a diario vamos a usar una sopa dentro de todo económica lo más caro de la sopa es esto que es manteca si guido confía en nosotros confía en el amigo de cook banayán si no tenés o no podés comprar manteca grasa es una buena opción grasa vacuna o de cerdo podés usar sí y es una sopa a ver porque dije tres nombres no porque la realidad es porque no se llama una sola manera eso como todas las preparaciones en gastronomía siempre se le alega a alguien como si fuera propia como si una sopa de papa y puerro fuera algo que una persona puede haber inventado en un momento del mundo es muy raro no saber cuándo eso va a suceder esto está bastante caliente para que no se me queme la manteca voy a seguir hablando boludeces un rato voy a poner puerro así que está cortado bien finito fíjense para finito en rueditas y lávenlo bien porque el puerro tiene mucha tierra adentro si lo voy a colocar acá para enfriar un poco esa manteca y poder seguir hablando y algo que quiero decir con el tema del puerro y la manteca es con lo que le sal porque no queremos que dore si solamente queremos que se sube que se cocine entonces acordate siempre que decimos que si le pones sal ayudas a que toda el agüita que está dentro del vegetal se vaya para afuera entonces una vez que esto está lo vamos a poner a mínimo y vamos a hablar un rato de esto esta sopa algunos se la adjudican a la cocina vasca otros dicen que nació en la ciudad de vichy en francia así es muy conocida por el agua y por los productos de cosmética pero también tiene que ver con la temperatura de la sopa si 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 fuera caliente se puede decir que es un potash parmentier que lo hizo para mentir que es un cocinero que es una sopa caliente que si sopa caliente es como que tu cerebro piensa en una sola cosa no pero en realidad esta sopa si se llama vichy suaz es una sopa fría bien se toma fría de la heladera sí señor sí así que entiendan que existen sopa fría como el gazpacho y como esta que son bastante conocidas y quiero preguntarle a todos los que estamos acá en el estudio que somos 49 como marce porque la argentina no toma sopas hace frío en argentina por qué no tomamos sopa alguien lo sabe porque somos muy pelotudos porque somos un pelotudo bueno eso tiene razón ahí el colo está o sea porque ustedes pueden tener dos decisiones pueden decir o compro una sopita en sobre o hago un caldo y lo pongo en una botella de coca como hizo el colo juro por mi difunta madre que esto es real los chicos hablamos para la producción che marco me traes un pan y yo sí caldo tengo exclama el colo y yo le digo lo tenés caldo sí seguro sí seguro sí y llego y me dice el caldo toma y me da la botella de ésta y le dijo colo me está jodiendo no me dice pero caldo le dice yo tipo que carne y después lo pusiste acá no es que no encontró otra cosa de pedo de qué es verdura de pedo tenía un tapar que le sobró de la coca entonces voy a usar este o sea porque la verdad que me da un poco de cosa porque yo estoy seguro que acá había coca o sea que acá abajo una gota de esta botella me la lavaste nada bueno más allá de eso el colo me hizo un caldo muy muy bueno vegetales y es una sopa vegetariana ustedes saben que la chancha no es que estamos en contra de los vegetarianos porque ustedes se ponen en contra de ustedes mismos de ustedes mismos porque a donde te pensás que plantan las verduras en un campo donde no hay animales y qué te pensás que hacen con esos animales vamos fuera afuera que voy a plantar la lechuguita no pasa nada más que se mata todo boludo entendés entonces es una sopa vegetariana para lo más económico del mundo si hoy un kilo de puerro no sé cuánto puede llegar a valer es algo muy económico y lleva papa puerro y un fondo de vegetales que en el vídeo de arroz pilaf hicimos un caldo es muy fácil igual ponés unas verduras a partir de agua fría romper borr espumás toda la mitad que le sale y después la cocina para un caldo de verduras con media hora está bien usa papa usa puerro apio cebolla y zanahoria y algún buque garni y basta porque ya no tengo muchas ganas de hablar de eso todo lo que digo está documentado en la escuela de gastronomía online que tenemos con la chancha de hace como tres años y que estamos enseñando gratis no en otro lado que te cobran 50 lucas y te pasan el mismo vídeo bien bueno con el haucho desgüesando un cordero y ahora lo que tenemos que hacer es básicamente el fuego destruye toda la fibra presente en el puerro y la sal hace el mismo trabajo luego que esperar un poquito si tenés ganas porque en realidad esto va a ser mixeado licuado después para que se cocine bien este puerrito y después lo que vamos a hacer lo cuento es le vamos a poner papa papa blanca o negra si una vale el doble que la otra porque la lavan cortada para el horno como está esta total no importa porque va a ser mixeado y el almidón de la papa lo que va a hacer es espesarme la sopa bien entonces le voy a poner la papa ahí así como está y le voy a poner el fondo de vegetales y coca-cola que me dio el colo en hasta altura depende la cantidad de caldo depende del tiempo que se va a cocinar a ver si esto como si la papa la cortas más chiquita se va a cocinar más rápido la papa está se va a cocinar en menos de 10 minutos si ves que se te fue el caldo y la papa todavía está crocante le pones agua un poco de agua hasta que la papa agarres un tenedor una cuchara y quieras clavarla y se deshaga bien y lo que va a llevar esta esta sopa al final es crema hay unas familias hay familias de sopa tipo sopa crema ligadas y una verdad va a llevar una crema del final porque no se la pongo ahora porque se la pongo ahora después la mixeo la voy a cortar si entonces lo que tengo que hacer es esperar que esta papa se cocine una vez que la papa se cocine la vamos a mixear y además la crema también nos va a dar textura si o sea si ya quedó muy líquida antes de la crema que deberíamos hacer cristian no sabe esta persona tensión bueno así no se puede después por eso pasa lo que pasa con los influencers boludo claro la tenés que reducir un poco para para que te quede de una textura levemente espesa para que después la crema que caliente es muy líquida te quede la textura que va a hacer así que lo único que hacer ahora básicamente es esperar que esto se cocine y quiero porque joven me hizo acordar acá que yo hoy le tenía que pegar a los periodistas gastronómicos porque estoy cansado que tres pelotudos con nombre de superhéroes vayan a comer si te digan a dónde tiene que comer que les garpa para que vos para para que vos vayas y así que intentemos no seguir a toda esa mierda si porque hoy para que te vaya bien en un restaurante sabe que tiene que tener bien no tiene que cocinar para que un buen departamento de marketing y buenas fotos en instagram y es una vergüenza nacional así que dejen de ver toda esa mierda que ven por ahí y vayan a comer y que tu paladar sea el juez y verdugo y no un forro que le están regalando una porción de torta de ricotta para que diga que es riquísima si bien vamos a ver 10 minutos y volvemos con más como está deshecha básicamente bien entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a correr la venta del fuego porque no apagó el fuego porque voy a volver al fuego y acá también el color me prestó un pimentero observa en la belleza del mismo vive en un monoambiente estas partes de vidrio son muy importantes bueno acá lo importante es ver la textura que es como bastante cremoso vamos a probar la hora antes de la crema me falta sal y ya le voy a poner sal y me voy a pasar un poco con la sal porque porque después le voy a poner crema ok y ahora lo que hay que hacer es devolverla bien y hoy la vamos a comer caliente recuerden que esta sopa se puede comer fría o sea si la comen fría se llama billichuas si no se llama sopa de papa y cuarro si digo parmentier o como carajo le quieran poner generalmente lo que más me molesta del tema de las sopas que hoy es lo que más molesta de la gastronomía en general es que todo tiene que decorarse que carajo todo tiene que decorarse si porque tengo que estar peinado para salir a la calle porque te pones tanto maquillaje si me ponen lo de adentro bueno arre entonces claro pero fui lindo en un momento cuando nací hablo habló brad pitt el brad pitt judío hablo el color está con una europea entonces ahora piensa que de pronto es lindo colo son las mismas grandes pero con novia y esta sopa no la voy a presentar una chota le voy a poner un pedazo de pan acá que es un pan de más amar que dice que tiene queso gouda y romero que es una fiesta sí así que acá está la sopita empiezan a tomar sopas cayó el pancito me chupó un huevo que es muy importante para la gastronomía sabe que la gastronomía uno de los platos principales del señor polvo que us como se como se consagró y todos los presidentes y todos estos ladrones que iban a comer a su restaurante era una sopa de trufa así que viene lo que hacía un genio increíble a la sopa se presentaba en una como una compoterita así se le ponía un hojaldre arriba y se cocinaba y ese hojaldre en el horno crecía y para vos comerte la sopa de trufa y vos como es nor en la palangana rompían el hojaldre y la cucharía bueno así que les vuelvo a agradecer si por seguir siendo parte del gran ejército de la chancha que cada día somos más y le quiero recordar al señor guillermo calabrese que somos inevitables beso grande